El Congreso tiene en sus manos la aprobación o no de los bonos de tesoro para el pago de deuda flotante. Pagar deuda con más deuda. ¿Qué es lo que piensa el guatemalteco de esto? ¿Sí o no a la aprobación de los bonos en el Congreso? No. No. ¿Por qué? No, porque no. 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 ¿Por qué no? Más endeudamiento. Tampoco lo estoy de acuerdo porque se endeuda más el país. Yo considero que sí es importante. Es importante si eso se lleva realmente a la población, ¿verdad? Es endeudarnos más. La verdad es que no encontramos una razón justificable para seguir endeudando más al pueblo. Pues la verdad, si nos vamos a seguir endeudando y va a tener consecuencias nefastas para el país, yo creo que nos debiéramos de oponer, ¿verdad? Porque el país se sigue endeudando cada día más. No estoy de acuerdo a los bonos, no estoy de acuerdo a los endeudamientos que este gobierno le quiere hacer al país. Que fuera para algo productivo, que fuera para algo que en realidad valiera la pena, pues con mucho gusto, pero son deudas las cuales no nos consta si en realidad existen. Lo ideal sería que se manejara mejor los fondos, ¿verdad? Eso es lo ideal. ¿Usted qué es el fondo de esta aprobación de bonos? ¿Usted que está ahí adentro y todo este rollo, que mire bien cómo va la jugada? Bueno, la verdad es que sabemos que este gobierno no ha hecho absolutamente nada, ni en la capital, ni en el interior del país. Ellos lo que quieren es ver cómo se agencian de fondos, porque la verdad es que ya casi se van. Y que les queden unos 500 millones de quetzales todavía, pues es una payasada, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál es su opinión y cuál es su postura acerca de los bonos y la aprobación, la posible o no aprobación de los bonos? Yo como diputada del departamento de Bogotá y de la bancada líder, pues realmente estoy en contra de esa aprobación. Quería saber la opinión de más diputados. Lamentablemente ya nos caminamos casi que toda la zona 1, en las oficinas y en el Congreso, ya no pudimos encontrar a nadie. Seguro se han de haber cansado los diputados. ¿Qué mensaje le daría usted a los diputados? Es que mejor hay que pensar en legislar bien y olvidarnos de los bonos, porque no creo yo correcto seguir endeudando al pueblo de Guatemala.